dos. Hola, ¿Cómo están? El día de hoy, en este capítulo del Anecdotario de la Bola, tengo el gusto de tener conmigo a Lalo Bricio Cárter, un gran ex árbitro, ex comentarista y analista deportivo, un gran, gran, gran conocedor de este deporte llamado fútbol, también veterinario de profesión, y comparte una de las familias más reconocidas en el deporte de nuestro país. Un honor y un lujo tenerte con nosotros en este Anecdotario de la Bola. Lalo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Te saludo con afecto. Fíjate que luego que he visto sus programas, siempre que tienen un invitado, dicen que es un honor y un gusto, siempre. Ya va, ya cámbienle. Lalo, es que así lo es, la verdad es que es un privilegio poder contar con voces autorizadas en este deporte, poder tener la charla que nos vas a hacer el honor de tener con nosotros, y ¿Qué más podemos decir que estamos de manteles largos? No, hombre, al contrario, el de manteles largos soy yo, agradezco por la deferencia de tu presentación, y este, bueno, estoy aquí en mi clínica veterinaria, acabo de terminar de trabajar, una larga jornada, y por ahí se va a oír algún perrillo ladrando, y siéntanse en su casa, siéntanse en su clínica veterinaria, se oyen los ladridos, es como, son como las mentadas en el estadio, son un alimento para el alto. No, no, tenemos entonces tribuna, Lalo, tenemos tribuna. Sí, soy tribunero, yo soy tribunero. Súper bien. Lalo, pues desde el programa anterior que habíamos tenido contigo, teníamos pendiente esta continuación, que era acerca de las nuevas reglas que la IFAB o International Football Association Board nos nos ha marcado para este año futbolístico 2021-2022, y pues qué mejor que de, de tu viva voz, de tu viva expertiz, podamos nosotros tener la oportunidad de, de acercarnos un poquito más a ella y empaparnos. Mira, no, realmente, como se las gastan, que han ido cambiando y cambiando y cambiando las reglas, no hubo tantas modificaciones, realmente la más trascendente es relativa a la mano. La mano se ha vuelto un galimatiz, mira, de por sí la mano, desde que yo tengo uso de memoria, ha sido muy polémica. Primero le decían la mano intencionada, ¿no? Después le dijeron la mano deliberada, luego le dijeron la mano voluntaria, luego le dijeron la mano accidental, en ofensa, la mano y este, que tenga consecuencias inmediatas, o sea, ya no se sabe qué tanto le han ido cambiando a la mano, ¿no? Entonces se ha vuelto un verdadero, un verdadero relajo. Entonces el punto más importante es relativo a la mano. Esto lo encontramos en la regla 12, ¿verdad, Lalo? Sí, efectivamente se encuentra en la regla 12. Mira, la regla 12, bueno, nuestro querido deporte está compuesto por 17 reglas. La grandeza, la grandeza para mí de las reglas es que marcaba lineamientos generales, solamente marcaba lineamientos muy generales y no era casuística. ¿Qué significa que sea casuística? Que se trate caso por caso. Por ejemplo, si Fuchilanga le da a Burundanga, es penalti. Pero si Fuchilanga le da a Bernabé, no es penalti. Pero si Fuchilanga le da a Bernabé a Burundanga, le da a Bernabé, entonces sí, entonces ahí se vuelve el regla, se vuelve un calimatías. Entonces en eso, la única regla que era casuística, era la regla 14, que es el penal. Todas las demás, incluido el fuera de juego, marcaban lineamientos muy generales, de acuerdo, lo dejaban a criterio del árbitro, pero ahora ya, ya, ya se ha vuelto, han ido haciendo más estrecha, más estrecha, más estrecha, más estrecha el criterio del árbitro, tratando de establecer cuestiones casuísticas, o sea, caso por caso, y se ha vuelto más complicado desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, Lalo, contigo, ese, ese punto, porque esas complicaciones vienen ahora aunadas al tema que ya lo hayamos tocado anteriormente, de que todos opinan, todos quieren meterse a sabiendas, pues que no son expertos en la materia, y opinan en las transmisiones, en los programas, y pues qué, qué paradigma para los, los silbantes. No, si todos saben de fútbol, y todo el mundo, y aparte todo el mundo culpa al árbitro, mira, recientemente, en el partido, este, que jugó Santos, Santos León, León Santos, la semana pasada, le señalan un penal a favor de Santos, y Cota lo ataja, y el árbitro, y gracias a salvar, lo repiten, cambian de tirador, y anota, Santos va arriba todo el partido, arriba todo el partido, hay una, el mismo que falló el penal, al minuto ochenta falla un gol sin, 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 sin portero, se la saca un defensa de la raya, Diego Valdés, creo que sí. Diego Valdés, sí. Es que no, no, yo no soy muy bueno para saber los nombres de los jugadores. Diego Valdés falló el penal, Diego Valdés falló con el campo abierto, ¿sí? Por X, Y, Z, si quieren lo, lo desglosamos, no tengo inconveniente, porque tal vez ese no sea el tema. Al final empatan a Santos, y entonces el técnico sale a decir, ay, nos empataron, quince minutos, y aquí, allá, y va a comprar. Y entonces, está bien, está bien, nadie, no vamos a ser, este, represores de la opinión pública, nada más reconoce el penal que te marcaron a favor, reconoce que tuvo el valor de repetirlo el árbitro porque se adaptó cota, ¿sí? Reconoce la falla que tuvo Diego Valdés al minuto ochenta que vuelve, si la ha metido, muerto el perro, se acabó la rabia, pero no, o sea, según el técnico y según la perspectiva de los, de la tomando Santista, pues entonces perdieron los tres puntos y nada más se llevaron uno de visitante, que sigue siendo muy bueno, por un, porque el árbitro exageró en la. Compensación del tiempo. En la mal llamada compensación del tiempo, ¿sí? En añadir el tiempo perdido, digamos. Lo correcto debería ser, Lalo, tiempo añadido. Teníamos un instructor, el profesor Genaro Cosillo, que en paz descanse, que decía, a ver, que no se llama tiempo de compensación, nos decía, el árbitro nunca compensa, el árbitro jamás compensa. El árbitro únicamente añade el tiempo que se perdió. No se llama tiempo de compensación. Ok. Entonces, es un montón de terminajos que a la tarde resulta lo mismo, ¿no? Pero siempre como un homenaje a mi querido profesor Genaro Castillo, que allá anda rocaroleando ahora con, con el baterista de los Rolling Stones, también en el camino, este, este día, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria, Lalo, y pues vamos entonces. Sí, dime. Vamos entonces a, a seguir con esa, esa enseñanza que te dio a ti, y, y pues empezar a, a tener un concepto más claro, tiempo añadido, porque los árbitros no compensan. Exactamente, nada más compensan. Correcto. Lalo, también te quisiera preguntar, este tema que también la gente se ha metido mucho, este tema de la lista, que ahora ya la hace también Internacional FIFA, para el tema de los árbitros que están en el VAR. Anteriormente, la designación de FIFA, en, en tema de, de abanderar internacionalmente al árbitro, era solamente el juez central, y, y a los, a los asistentes, pero ahora también a los, a VAR también los ha, les ha dado esa, ese, esa nominación. ¿Qué opinas? Bueno, ahorita te voy a contestar esa pregunta, pero tenemos que regresar a concluir la cuestión de la mano. Ok, ok. Es el cambio más importante que hubo, ¿sí? Únicamente hablamos de una introducción, y no, no fuimos exhaustivos en explicar, porque se van a quedar con la duda. Va, va, va. ¿Cuál es el cambio de la regla? Pero te contesto la pregunta de, de, de FIFA. A mí, mira, me parece bien en principio, pero yo siento que, que la FIFA, CONCACAF, están metiendo la mano demasiado. Eh, en mis tiempos, bastaba con ser propuesto, para que prácticamente fueras aceptado. Entonces, ahora ya, ya la, 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 CONCACAF y FIFA te, te refutan, te, eh, por ejemplo, dicen, no, es que este árbitro tiene 42 años, ya no tiene oportunidad de, este, ser FIFA, y te rechaza. Eh, se dieron cuenta que 10 árbitros, 10, por cada país, eran demasiados. Entonces, han tratado de reducir, no sé a qué número quieran llegar, cuando, en mis tiempos, eran 7, cuando yo me acuerdo, no sé si, si hubo un momento en que yo formé parte de los 10. La verdad, no, no, se me escapa la memoria. Pero sí, 10, estoy de acuerdo que son demasiados. Entonces, FIFA está metiendo mucho a la mano en quien, quién sí está calificado, quién tiene la edad, quién cumple con los criterios. Y no estoy tan seguro que, que haya un seguimiento tan importante en cada uno de los países. Vamos a hablar de Haití. ¿Quién sabe quiénes son los árbitros haitianos? ¿Quiénes son los, los mejores asistentes haitianos? Y ni siquiera hay bar en Haití. Entonces, este, pues, entonces, ¿cómo va Haití a proponer un bar, por ejemplo, no? Entonces, yo pienso que la FIFA y CONCACAF deberían de darle un poco más de mangancha a las federaciones nacionales. Y si ellos los propusieron, tiene que ser porque han tenido un seguimiento mucho más estrecho, tienen una convivencia mejor, y tienen una mayor, un mayor conocimiento de las capacidades de cada uno. Y me parece excelente, en el último de los casos, me parece excelente que sean avalados por FIFA. Lo que no me parece es que FIFA o CONCACAF refuten alguno de los, de los propuestos por cada una de las federaciones nacionales. Espero haber contestado tu pregunta. Claro que sí, Lalo, y nos queda súper, súper clara la lógica que propones, porque FIFA no puede estar al tanto, a lo mejor, en un caso muy particular, como sí lo puede estar la federación de cada país. Y el ejemplo que nos pones con los haitianos, que es uno de los países más pobres y que más escaso tiene los recursos asignados a este deporte en su país, pues, no va a darse la FIFA, la tarea, y sí puede, pues, menoscabar un poquito los esfuerzos que realicen las federaciones de esos países. Y no totalmente de acuerdo contigo, Lalo. Y pues, nos regresamos entonces al tema que todavía no terminamos de la mano, como bien comentabas. Bueno, antes de regresarnos a ese tema, te diré, también se me ocurrió en este momento que mira, ya hay muchos tipos de arbitraje en el mundo, porque hay quienes no tienen ni siquiera banderas electrónicas, nada más tienen las banderas así con un palo de madera, de palo de árbol, otro el trapo. A Mateo, urlalo totalmente. Ya, en el máximo nivel de cada país. Hay otros que tienen banderas electrónicas, es decir, que te aprietan un botón y te vibra el brazo. Tres, hay unos que tienen la diadema intercomunicadora y hay otros que tienen el VAR, ¿sí? Entonces hay cuatro diferentes situaciones arbitrales en cada uno de los países, sin contar, no sé si en la Champions hubo un rato en que había dos árbitros atrás de cada portería, no sé si ya los quitaron, a partir del VAR, la verdad, me declaro incompetente, pero había dos árbitros que de poco servían. Estaban en el mejor lugar del estadio, me hubiera gustado a mí trabajar ahí, me hubiera gustado a mí trabajar ahí, me hubiera gustado todo el partido, me hubiera sido el trabajo soñado, ¿no? Pero en mis tiempos era la guía universal de árbitros y la regla se suponía que se tenía que aplicar universalmente, ¿no? Y ahora ya no. A nivel profesional, al nivel top de cada país, se aplica de manera diferente. Unos con un simple trapo, con su palo de madera, palo de árbol, otros con banderas electrónicas, otros con diadema, otros con VAR, y no sé si sigue existiendo la situación de los que están atrás de la portería en la Champions o ya la quitaron la raíz del VAR, ¿no? Ahora, vámonos con la mano. Mira, cuando llegó la gran modificación de las manos, hicieron una gran diferencia entre las manos del atacante y las manos del defensor, ¿ok? Ok. Entonces, de repente, oyes a los comentaristas decir, no, este, la mega ya cambió, este, ya no se señala, ya no se señala la intención. A ver, ya no se señala la intención en las, en las faltas, las faltas pueden ser, pero en la mano, llámale como quieras, que sea intencional, que sea deliberada o que sea voluntaria, cualquiera de los tres términos que escojas sigue siendo sancionable. Si viene el tiro y yo la atajo con la mano, es voluntaria, es deliberada o es intencional, como tú, el término que tú quieras utilizar, entonces siguen siendo sancionadas. Entonces, muchos narradores y comentaristas dicen, recordemos que ya no son sancionadas las manos, ya se quitó la intencionalidad, no, se quitó la intencionalidad en las faltas. Las faltas pueden cometerse de forma imprudente. Yo no tenía intención de pegarte, pero accidentalmente o imprudentemente te pegué, es falta, pero con las manos no ocurre, no se elimina la intencionalidad. La intencionalidad sigue vigente, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos, dicen que son completamente distintas las manos del atajante, que las del defensor es parcialmente falso. Y ha ido siendo cada vez más falso, porque llegó el momento en que las manos del defensor se sancionan las voluntarias deliberadas o intencionales y otras cuando lleves la mano en una posición en la que agrandes tu cuerpo, que cubra un espacio que normalmente tu cuerpo no cubriría. Si la llevas arriba del hombro, si la mano va arriba del hombro, la mano o el brazo está arriba del hombro, todas las veces, todas las veces, déjame poner aquí, todas las veces vas a ser sancionada, aunque si te pega accidentalmente el hombro, casi todas las veces vas a ser sancionada si la llevas arriba del hombro. Si la llevas abierta, más abierta, abierta, que cubriendo un espacio que tu cuerpo no cubriría. Entonces, yo digo, si la llevas a 90 grados, es irracional. Si la llevas a 45 grados, todavía se resuelve. Yo digo que la zona gris es de 45 grados a 0 grados. Eso lo digo, eso no lo dice en la regla. Pero si la llevas de 45 a 90 o arriba del hombro, te pega, va a ser sancionable, aunque sea accidental. Ok, pero el problema es que si te pega, te pega en la rodilla, tú llevas la mano arriba del hombro, pero te pega en la rodilla y te rebota la mano, no es sancionable. Esa es la excepción. Ok. La quieres despejar, la rebanas y te pega en la mano, que la llevas abierta a 90 grados, te pega, no es sancionable, porque proviene de un rebote propio. Entonces, no es sancionable. Entonces, ya empezaron con la cuestión casuística. Entonces, después se acordó que todas las manos del atacante iban a ser sancionables, aunque sean accidentales. Ahí vive el gran cambio. Ok. Yo soy atacante, me pega, la mano, es accidental. Hubo una, en la final de lo que fue Monterrey, América, que viene un despegue, un jugador de América, tiene que ser muy malo para los miembros de los jugadores, le pega accidentalmente en la mano, viene el avance, y ta, 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 y acaba en gol. Gol, la analizan. Mano del atacante. Entonces, la mano del atacante era sancionable. Primero, todas las manos del atacante eran sancionables. Después, solamente, si a partir de esa mano, se iniciaba un ataque de promesa. Entonces, pues ese gol que se sancionó en la final de América, en su momento era sancionable, porque le pegó el balón en la mano, y de ahí surgió un avance de promesa y acabó el gol. Sancionabilísima, de acuerdo a la regla de ese momento, porque se inició un ataque de promesa. Entonces, después le cambiaron. Y dijeron, bueno, vamos a cambiarlo. Ahora, si le pega accidentalmente en la mano a un futbolista, solamente vamos a sancionarle si existe inmediatez. ¿Qué quiere decir que el gol caiga? Me pega en la mano, cae aquí, y tú la rematas, o inmediatez. Ok. Pero si me pega en la mano, y yo la tomo, y recorro 20 metros, y la centro, y tú la metes, ya no voy inmediatez, porque yo recorrí 20 metros, y luego la centré. O yo me pego accidentalmente en la mano, y la toco, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, gol, ya no hay inmediatez. Entonces, con ese cambio, el gol de la América, en la final de Monterrey, hubiera sido válido. Insisto, en ese momento estuvo bien invalidado. Con el cambio, ya no hubiera estado bien invalidado. Entonces, se exigió que hubiera inmediatez. Por ejemplo, el gol de la final de la, que también le atañan a los regiomontanos, en la final de clubes, del mundial de clubes. El mundial, sí. Lewandowski, le pega accidentalmente en la mano, le cae a un compañero en la meta, y gol. Lo que pasa es que se clavaron en la final de fuera de juego, y se les pasó la mano de, tuvieron misión de túnel, y no vieron la mano de Lewandowski. Pero si le ha visto el VAR, era sancionable la mano de Lewandowski. Porque fue a final, y hubo inmediatez. Si hubiera anulado ese gol, si hubiera el VAR estado más atento. Pero ahora ya le cambiaron, y esa es la más importante de todas, los cambios a la regla de este año. ¿Sí? Ok, ok. Que solamente que le pegue el balón accidentalmente, al que mete el gol. Ay. Hubo una jugada, hace dos jornadas, o una o dos jornadas, y en el centro creo que es jugador de Santos, le pega en la mano y le cae, a un compañero y la mete. Es que fue mano, es que hubo inmediatez. Analistas arbitrales, amigos míos, y artistas, hasta les mandaron un bat. Oye, ya cambió, ya cambió, este año cambió. Vas a matar a los adultos, mátalos con, sin nombres. Ok, ok. Si los vas a matar, mátalos, pero ya cambió la regla. Entonces, el cambio más importante a la regla que hubo este año, es que en el, en el caso de las manos accidentales, de un delantero, si le pega accidentalmente el balón en la mano, a quien metió el gol, es invalidado. regresemos a, con la regla actual, la de Lewandowski, no sería sancionable, porque Lewandowski no metió el gol. Él le pegó accidentalmente, y la metió otro. En el caso del gol de la América, en la final del Monterrey, con la regla actual, no sería sancionable, no sería sancionable. El caso del gol, de hace un par de jornadas, de Santos, tampoco es sancionable, porque el que metió el gol, no jugó, o no le pegó accidentalmente, lo vamos a matar a la mano. No sé si los hice bolas, con la explicación. Y si los hice bolas, lo vamos a matar. Lalo, a mí me dio muchísima luz, y yo creo que a nuestros seguidores también, el hecho de cómo empezaste cronológicamente, narrando de como punto de partida, cómo era anteriormente la regla. Te remitiste a la final contra América de Rayados, del 2019, después a la final del Mundial de Clubes, de este año, y después ahora, cómo se ha manifestado este criterio, para esta temporada, este año futbolístico, futbolístico 21-22, y yo creo que dos palabras son claves en tu explicación. La palabra inmediatez, que utilizaste, creo yo que deja mucha luz, para saber, y poder deslumbrar, de que no existe esa consecuencia, como el caso de América Monterrey, donde de ahí partió todavía un desborde, después de ahí otra jugada, y cae el gol, y después ya el hecho de que no sea directamente incidente, o influya directamente en el gol, como lo mencionabas en Lewandowski, él solamente, la mano peina, pero otro hace el gol. Entonces, en el de Monterrey, la final de Monterrey, en el 2019 que mencionas, no existía la palabra inmediatez, fue una buena decisión. En el caso de la final del Mundial de Clubes, sí existía la palabra inmediatez, fue una mala decisión, que afectó a Tigres, porque era mano, sí existía la palabra inmediatez, y ahora, ya no existe la palabra inmediatez, o sea, no existía, existió, y dejó de existir. Un círculo, volvemos al círculo. No sé por qué me acordé de ya sabes quién. No, no, no. Se desdice, y se vuelve a desdecir. Es correcto, no, 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 ese, ese. Que quede claro, perfecto la precisión. Solo de fútbol. Muy bien, muy bien, y ese, ese momento en donde tú tienes ahí la, la, la delicadeza, vamos a llamarle esa, esa manera, Lalo, de con, de con tu gente, con tus conocidos, tus colegas, de poderles decir, hey, actualizados, muchachos, ojo ahí. Ojo al gato, sí, 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 algún árbitro por ahí, exacto, que analiza en los medios, este, mató a los árbitros, y luego otros, un par, se subieron a su camión, y luego ya se bajaron, y luego ya, yo con, oye, ¿qué pasó? No, sí, ya corregí algo. No, 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 muy bien, tú la, no corto. Mira, te voy a contar, rápido, una anécdota de un, un, un cuate que se fue a confesar, un regio montano ahí de, de San Nicolás, se fue a confesar, dijo, padre, de que difamé a mi prójimo, y le dijeron, no, o sea, es que de penitencia, vas a ir a poner una gallina al mercado, y de eso, le vas a venir a la penitencia, recando todas las plumas, y cuando llegues aquí al confesionario, va a venir la gallina pelona sin plumas, y ahí vienes al pelado, y ya que llegó con la gallina pelona, le dice, ahora sabes que, regresate al mercado, y vele pegando las plumas otra vez, vuélveselas a poner, y dice, no, no se puede, y así ocurre con la difamación, una vez que profiliste la difamación, ya, ya quedó, ya no puedes echar marcha atrás, por más que digas, ya, ya quedó la huelga, ¿no? Es correcto. Entonces hay que ser muy cauto, como se explica, sobre todo a los excompañeros, hay que ser muy cauto. Sí, 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 porque una vez estuvo ahí, no se debe de olvidar que una vez, se estuvo en ese lugar, y, y pues no, no hubiera gustado, que se fuera tan ácido, que fuera tan, tan directo. A mí no me importaba lo que digan de mí, lo que me importaba, era lo que dijeran de mí, cómo repercutía en mi familia, ¿sí? Mi esposa, mi mamá, mi papá, mis hijos, mis amigos, mis clientes, o sea, eso, ahora sí la, si la había regado, pocas veces ocurrió, pues va, pero cuando te están criticando con, con infundios, entonces, es cuando duele más, y no por uno, ¿no? Porque uno está expuesto, es un agente público, pero lo que le duele a los demás, lo que dicen de ti, por eso me parece a mí inexplicable, que, que algunos que fueron árbitros, este, se expresen de esa manera, de sus, de sus excompañeros, o, porque a lo mejor no fueron sus compañeros, o excolegas, cuando, cuando saben lo que se sienten, que no saben lo que dicen, afecta, afecta a tu entorno, ¿no? Pero bueno, cada gente, cada quien su golpe. Es correcto, es correcto, no, y, y qué mejor, que, que nos lo digas tú, Lalo, que tienes todo el conocimiento de causa, como dicen, tienes tú la, la, la veña, la, la sartén por el mango, porque, pues conociste el gremio, no solamente tú tienes, eh, el honor y el privilegio de venir de una familia, que, que han sido colegiados, eh, y pues, la verdad, eso que tú comentas, de decir que, lo, lo comentaste desde el programa pasado, el hecho de la exigencia que tú mismo tenías, eh, de que te gustaba siempre hacer las cosas bien, que, que te gustaba hacer de una sola pieza, y, y pues eso es muy, muy importante, y, pues pocos, pocos árbitros, la verdad, eh, que siguen con una, una carrera tan integral como la has tenido tú, como la ha tenido tu familia, porque, como tú bien comentas, y lo, lo mencionaste anteriormente, no solamente eras, eras árbitro, eras padre de familia, eras hermano, eras hijo, eras profesionista, en tu caso, eras médico, este, entonces, toda esa parte forma un ser integral, y tú siempre te preocupaste por eso, eso habla muy bien de ti, Lalo. Gracias, médico veterinario, ahora no me bajes de categoría. Correcto, médico veterinario. No me bajes de categoría, médico veterinario, hermano, no me falles. No, 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 solamente dije la primera palabra, perdóname, Lalo. Por eso, me faltó lo de veterinario, que es lo que le da la, la categoría, la categoría de mi profesión. Claro que sí, una disculpa, Lalo, médico veterinario, ya, ya, ya quedamos en eso, claro. Lalo, pues, pues con esta, esta nueva regla, y estas nuevas disposiciones que, que FIFA va introduciendo en este tema arbitral, nos viene a la mente un ámbito de aplicación muy, muy de moda. Estamos en la semana en la que se va a disputar por primera vez un partido entre estrellas, entre Estados Unidos y México, la MLS y la Liga MX. También vamos a ver esta prueba para los colegiados que, que han sido designados. ¿Cómo ves tú? ¿Crees tú que, que estén a la, a la altura de la expectativa que se ha generado con este juego, que mucho tiene que ver mercadotecnia y temas, pues, de marca al final del día? Claro, no, pues yo pienso que ese partido debe ser, al que lo arbitra debe ser un, un honor participar, que siempre es un honor estar en el centro del campo con un silbato en la boca, en nuestro querido deporte, y más en un evento estelar. Pero por el otro, pues es un, debe ser una pachotada, pero no, tú no quiero decir una, y tampoco quiero decir que es una gringada, pero es, como bien lo mencionaste tú, es una cuestión mercadológica, es una cuestión porque los futbolistas se van a ir a divertir, no sé cuánto, en el plantel no sé de cuánto, son de 25, 30, no sé cuánto. 26 la Liga MX, 28 MLS. Imagínate, entonces, pues va a haber, uno va a jugar 10 o 15 minutos, no sé, me acuerdo de la despedida de algún futbolista, Platinín, que entró a su hijo, y tiró un penalti, y que se volvió un show, un espectáculo, una cosa amena, para, pero no es un, no es una competencia, no es una cuestión, pero mira, voy a aprovechar para decirte, la influencia que está teniendo la, la MLS, o Estados Unidos, mira, una vez alguien me dijo que el que paga grita, ¿no? El que paga, manda. El poderío económico de la Liga norteamericana es inmenso, y para muestra, que haya jugado Beckham, que juega la vela, y que juega los que quieras, el grandote este, que mete gol, este, bueno, te digo que son un malo para los nombres de, de los futbolistas, ¿no? Entonces, ellos, les permiten hacer una serie de cosas, que no, que no le permiten hacer, la Liga MX está, está asiscada, por las veces que nos han sancionado, el que se quema con leche, hasta el jojo que le sopla, entonces, no, 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 por ejemplo, aquí en México, si hay un fuera de juego, que es claro, le dicen, si era fuera de juego, es fuera de juego, en todo el mundo, en el mundo entero, solamente tienes que ir a revisar, si, a ver, el que estaba, estaba, y este, fuera de juego, no la tocó, si la tocó, ya, no tienes que ir a ver, si no la tocó, tienes que ir a ver, si estaba interfiriendo o no en el juego, pero los gringos dicen, esto de gringos es una forma coloquial, y no es peyorativa, ¿ok? Ok, ok. Los estadounidenses, o la MLS, como ustedes quieran, yo no quiero faltar al respeto, no es faltar al respeto, en ningún jambulario decir gringos. Entonces, este, dice, no, es que sabes que, acá, el árbitro la tiene que ir a ver, porque la gente no le va a creer, o sea, aquí hay revisión, review, en el béisbol, el ámpagno, el ámpagno, el ámpagno, ya le dicen, sí, fue o no fue, en el AM, en el NFL, el árbitro va y, y dice, si al español estuvo bien, o si, lo que quieras, entonces acá, si nada más se queda ahí, a media cancha, con la mano aquí, y marcan fuera de juego, nadie le va a creer, la gente no le va a creer, entonces, acá en Estados Unidos, necesitamos, el árbitro vaya a revisar, entonces, cada fuera de juego, el bar le dice, entonces eso desconcierta a la gente, que está viendo los partidos aquí, dice, a ver, ¿por qué aquí no los van a ver? ¿y por qué allá así los van a ver? A ver, porque la MLS, pidió permiso a FIFA, y la FIFA dijo, sí, MLS, lo que tú quieras, lo que tú quieras, MLS, ¿quieres jugar con dos balones? juegas con dos balones, pero tú quieras, entonces, ese es un momento adecuado, para explicar, por qué, cuando vemos un partido, que se origina en Estados Unidos, o de estos partidos, de la Copa, cuando, cuando, cuando la MLS pone el VAR, tiene que ir a revisar el árbitro, sí, tiene que ir a revisar, aunque sea la Copa Oro, aunque sea, en la Copa, que quieras, tiene que ir a revisarlo, ¿por qué? porque la MLS está poniendo el VAR, y para ellos no es tan oneroso, para ellos no es tan oneroso, como lo que resulta para México, u otros países del tercer mundo, ¿ok, Rafa? Correcto, Lalo, que, que bueno, 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 claro que sí, Lalo, bastante, porque al menos en tu servidor, sí me había cuestionado mucho, sobre todo en los juegos que hemos visto en Estados Unidos Amistosos, esa Leaks Cup que comentas, que que se pierde mucho tiempo, o bueno, pensamos nosotros en nuestra ignorancia, se detiene mucho el juego, porque todo van a revisar, todo van a revisar, pero con esta explicación que tú das, nos queda claro el por qué. en tu apreciación y en tu conocimiento, si tú fueras FIFA, y bueno, con CACAF, en este caso, ¿tú crees que México sigue teniendo el nivel que tanto se distinguió cuando tú era tu tiempo, el tiempo de tu hermano, donde se decía que el mejor arbitraje era el mexicano en esta zona? ¿crees que México siga siendo o hoy pondrías otro país como cabeza en tema arbitral? En la zona yo pienso que sí, en la zona yo pienso que sí, los árbitros mexicanos siguen siendo, siguen siendo los líderes, en el mundo no sé qué tanto, pero en un momento dado, en la historia del fútbol mexicano, los árbitros mexicanos se podrían codear con cualquiera del mundo, quizá ya ahora no exista esa situación, pero mira, te voy a platicar una vez, nos invitaron a comer a mi hermano y a mí, cuando tomaron posesión de su cargo, a un manilla que en paz descanse, y Mancilla, que después fue presidente de la comisión de árbitros, te voy a contar una infidencia, nos invitaron a comer al Piantao, que se llama un restaurante así de cargas, que está ahí por este, Plaza Copilco, acá en la Capirucha. Entonces yo les decía, me preguntaron a mí qué opinaba desde ese entonces, y yo les decía, ¿sabes qué? Yo pienso que el arbitraje mexicano ha perdido identidad, ha perdido identidad, porque, a ver, dime una característica del árbitro, no sé, del árbitro donde quieras, del árbitro argentino, la autoridad, la autoridad, dime una característica del árbitro italiano, la personalidad, dime una característica del arbitraje norteamericano, la ingenuidad, ¿sabes cuánto años que les dije eso? Dime una característica del arbitraje mexicano, yo antes diría, apegado a la regla, hoy en mis tiempos, y se ha perdido, y se ha perdido, entonces ya no se ha encontrado la identidad, yo no sé cuál es la identidad, no te puedo definir actualmente, cuál es la, así con una palabra, como lo hice con cierta facilidad, con Argentina, por poner ejemplos, con Argentina, con Italia, con Estados Unidos, te lo definí en una palabra, y en su momento, pude hacer una definición del arbitraje de México, ya no, pero entonces, si como, este, un arbitraje, una definición del arbitraje centroamericano, la especulación, yo no sé si, y para dónde se puede. Que el público me diga, dónde me muevo, para ver si puedo salir del estadio con vida. Se mueve, es un tiempo yo le tiro, entonces, este, entonces, México, siento que ha perdido un poco de ubicación, en ese sentido, en el mapa mundi, en la cuestión global, pero la cuestión, desde mi punto de vista, la cuestión de la MLS, sigue prevaleciendo la ingenuidad, y en, y en no todos los países del orbe, del área, sigue prevaleciendo la misma opinión, que el externo de los centroamericanos, y México, a pesar de que no les puedo establecer un, un voto, un apodo, un adjetivo, un adjetivo, este, pues que pienso que seguimos siendo líderes, esa es mi opinión, pero también, yo no soy dueño de la verdad. Oh, pero vaya que conoces del tema, conoces del gremio, Lalo, y, y por ejemplo, en el caso de los americanos, el día de hoy, tienen algunos árbitros, e instructores, que a lo mejor compartieron, carrera en tu tiempo, el caso de Yair Marrufo, que es, del exárbitro Antonio Marrufo, que ellos se fueron hacia Estados Unidos, varios latinos, a poner su escuela, ¿crees que esto haya hecho, que los árbitros americanos, el día de hoy, tengan un poco más de, de experiencia, o que les cambie un poquito el chip? Mira, pues más o menos, por ejemplo, ellos contrataron a Howard Webb, Howard Webb, fue el árbitro de la final, aquella de España, hablando, en que de John, metió una patada, en el cuello, del Javio, del Javio, sacó una tibia tarjeta, María, afortunadamente ganó España, y influyó a la larga, su no expulsor, del jugador holandés, entonces, pues contrataron a Howard Webb, ¿no? para tratar de elevar el nivel, de los árbitros norteamericanos, pero yo siento que les falta, un poco más de roce, con la bola de chuches cueredas, que hay en el, aquí en el llano, y en el profesional, ¿no? Por ejemplo, Yair Marrufo, a mí se me hace un estupendo árbitro, que es hijo de, Antonio Marrufo, sí, Marrufo, pues ellos, ellos, subían en la frontera, vivían en el paso, ok, y volaban de Juárez a México, o sea, realmente nunca fue, nunca fue, ni nunca se sintió mexicano, ok, y nunca, yo fue, yo, más o menos fui contemporáneo, de su papá, de Antonio Marrufo, pero con él ya no me tocó, ya no me tocó, recuerdo que una vez, es que cuando, una vez que me retiré, del arbitraje, la primera, o que me invitaron a participar, en los medios, fue para escribir en el Universal, fue mi, lo más lindo que he hecho, desde mi punto de vista, en los medios, fue escribir, el Universal durante 10 años, después terminó esa aventura, y me invitaron a escribir en el Esto, actualmente escribo en el Esto, llevo 17 años de ser columnista, 10 en el, en el Universal, y 7, en el, 7, 8 en el, en el Esto, lo que me llena de orgullo, y me acuerdo que le escribí una columna, a Jair Marrujo, la primera vez que lo vi al entrar, y se llamaba, van a su estrella, porque me gustó mucho, sus desplazamientos, a mí me, me sigue gustando, cuando un aro, otro marca una falta, y marca, y corre al lugar de la falta, y significa, un desgaste físico, impresionante, pitas un aro, y corres, y vas, y otra, y ahí haces presencia, en cada falta, hasta en cada, fuera de juego, que marques, y haces presencia, necesitas, un desgaste impresionante, o sea, yo lo hacía, mientras me duraron las piernas, y el aire, y el pelo, pero ya, no, 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 pero cuando tenía hambre de llegar, lo hacía, sí, correa al lugar de la falta, y estoy, este, Jair Marrujo lo hacía, una vez tuve, me invitaron, a un, recientemente, digamos, me invitaron a una, como a la convención de la MLS, y ahí, no lo había visto yo nunca, en persona, Jair Marrujo, y me impresionó su presencia, ¿no? Su cuate grandote, no sé, 80, delgado, con personalidad, en fin, ¿no? Un, un gran árbitro, que tiene pinta de ir a la Copa del Mundo, ¿no? Porque mira, ahora, el presidente de la Comisión de Árbitos de Conjacaf, es este, es un ex norteamericano, ¿no? Se me escapó ahorita el nombre del, de, de él, tengo aquí su imagen, este, pero, entonces, él, él le apoya mucho a los norteamericanos, seguro, va a ir un norteamericano a la Copa del Mundo, a la Olimpiada, pues, mandó una terna, muy respetable, muy linda, de, de, bueno, una tripleta, de, para el fútbol femenino, que por ahí había algunos que dicen, no, no hay representante del fútbol mexicano, en la Olimpiada, no, pues el tambor también es tropa, fueron tres, tres mujeres, sí, sí, tres mujeres, entonces, este, hay, ya, 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 el árbitro mexicano ya no cuenta con el apoyo incondicional, hubo un momento, en que el árbitro, en que el presidente del CONCACAF, de la comisión de árbitros del CONCACAF, y el presidente, el representante del CONCACAF en FIFA, era mexicano, y ahora ya no, ahora ya no, pero bueno, así es, así es el arbitraje, hermano. Se ha perdido ese peso, ese peso específico, y dentro de, de estas pequeñas lagunas, o grandes lagunas, depende como se quiera ver, que, que tenemos hoy, o esas áreas de oportunidad que tiene nuestro arbitraje, hoy en día, mexicano, Lalo, si tú tuvieras que postular una terna, o una pareja, o un, un, un árbitro, que a ti te guste su forma, su desempeño, para la Copa del Mundo, ¿quién, quién podría ser? ¿Un mexicano? Sí. Híjole, pues mira, está por supuesto, César Artur Ramos Palazuelo, César Artur Ramos Palazuelo, es muy del agrado, de la, CONCACAF y de la FIFA, fíjate que curiosamente, este, el cantante, por ejemplo, pues no tiene, no tiene tanto impacto, a nivel, internacional, a nivel internacional, para mí se me hace un arbitrazo, se me hace muy, se la sabe, de todas, todas, ¿no? Este, yo, pues, todavía cantante, me gusta mucho como, como pita, como se desempeña, como corre, como, y por ahí también están otros que están, que están, eh, tratando de luchar por un puesto, ¿no? Como el caso de, de, Fernando Hernández, que es un excedente, otro de, del gato Ortiz, en fin, hay, 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 mira, curiosamente a Donahí, a Donahí, que no tiene, que no la ha logrado, o sea, a Donahí te da una de Cali, tres de Areme, y a Donahí, no hombre, este, lo adoran en Coca-Cola, ¿sabes? Lo consideran el árbitro ideal, en Coca-Cola, no se quiere, entonces es muy, es muy probable que a Donahí lo, como bar, al menos como bar, o ahora, Erick Jair Miranda fue de, de bar, a la Olimpiada, entonces puede ser, yo te auguro una profesión, que a Donahí, o Erick Jair, van a ir de, de bar, a la Copa del Mundo, a Catar, por lo menos. Muy buena, nos quedamos con esa profecía, un año antes, que nos avienta Lalo Grisio, aquí en el anecdotario, no, pues, muy bien Lalo, Lalo, pues, estamos llegando al final de nuestro, de nuestro programa, el día de hoy, pero yo te quiero agradecer nuevamente, por ilustrarnos, por siempre llevarnos de la mano, para conocer un poquito, de mejor manera, todo este tema arbitral, que para muchos a veces, no nos queda claro, tus ejemplos, siempre amenos, siempre divertidos, las analogías, y los nombres que les pones a las situaciones, siempre nos hacen que nos acordemos, por eso, por ese estilo que tienes tú, siempre te caracterizó en los medios, y la verdad es que, yo soy un fan de ello, la verdad, siempre, 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 siempre me gustó la forma tan analítica, fuiste mucho más, más relajado, perdóname, más relajiento, más en el micrófono, que en el arbitraje, en el arbitraje, te veías más serio, pero ya en los medios, pudimos conocer un poquito de ti, esa forma más amena, que la verdad, sobre todo, a la raza, que no tuvimos tanta oportunidad, de tener en el conocimiento, los maestros que tú y tu hermano tuvieron, los conocemos a nosotros, los maestros son ustedes, y poderlos ver después en los medios, departiendo ese conocimiento, con los más jóvenes, es impresionante, y un gusto tenerte hoy, hoy aquí, y pues decirte que el anecdotario de la bola, es tu casa, el rincón de la bola, y pues nuevamente, gracias Lalo. Hombre, al contrario Rafa, mira, no me quiero despedir, sin dejarles un mensaje, cuando yo era árbitro, hace, hace no mucho tiempo, yo consideraba la afición regia, la mejor afición de México, pero últimamente, se han vuelto muy, muy, culpadores del árbitro, entonces, ¿saben qué? Disfruten del juego, y aprendan que, que las decisiones del árbitro, son, un accidente, que igual falla un jugador, como puede fallar un árbitro. Ahora, les voy a mandar un mensaje, a todos los que piensan, que esto está arreglado, que hay consignas, yo no puedo, yo en Twitter, veo que dicen, no, es que claro, es que claro, la corrupción, si estás convencido, de que hay, de que hay mano negra, no veas el partido, ¿para qué sufres? No veas el partido, si ya estás convencido, de que, van a perjudicar a tu equipo, porque hay una cosa, si ya no veas el juego, mejor ve la rosa de Guadalupe, échate unas chelas, tírate unas chelas, jala, ve a jalarle, al trabajo, haz otra cosa, pero no te amargues, o sea, el fútbol es para divertirse, yo, quiero que el mundo aprenda a entender, que los aciertos, y los errores arbitrales, son parte del juego, son parte del juego, y puedes entender un poquito más, en una cuestión delicada, por ejemplo, está el caso de Renato Ibarra, yo no quiero, ni meterme a juzgar, si sí, si no, pero, ¿cuántos casos de violencia, de ese tipo ha habido? De repente, a Cuauhtémoc Blanco, le acusaron de eso, al, al Cubo Torres, a la Volpe, o sea, ¿cuántos ha habido? Y siguen tan cantantes, ¿cuántos ha habido? Entonces, díganme, directivos, hay un directivo ahí, rayado, que estuvo en la sombra, rayados, y le sublan, y le buscas, y le escarbas, y escárbenle a los árbitros, a ver, ni en el alcoholímetro, han agarrado un árbitro, ni en el alcoholímetro, es correcto, los tachas de corruptos, entonces, míranle el agua a los camotes, para quién es quién, en el fútbol, entonces, no acusen, sin pruebas, y si estás, si se acusa sin pruebas, no veas el fútbol, porque si, si te vas a amargar, porque dices que a tu equipo lo mataron a propósito, pues, ¿para qué es el fútbol? Es la pregunta, que yo les dejaría, allí en la oreja, sin tratar de ofender a nadie, sin tratar de faltarle a nadie, simplemente tratando de orientar, la afición a nuestro querido deporte, que es, una de las cosas más grandes, que creo ya, el patrimonio. Claro que sí, Lalo, y completamente de acuerdo contigo, no hay que martirizarse, la verdad es que, el fútbol la hiquita, y en el fútbol, todos somos parte, o sea, porque también la afición se equivoca, como tú bien mencionas, en enjuiciar, sin tener las pruebas, sin tener a veces el conocimiento, es muy fácil, como tú dijiste, aventar la piedra, nomás hablar, por tener algo que decir, y pues, hay que fundamentar todo, yo creo que, como tú bien comentas, no hay que enseñarnos, con una sola persona, lamentablemente, hay varios comunicadores, que no sé si, por buscar el chicharrón, por buscar el rating, no se dan cuenta del daño, que le están haciendo, no al futbolista, a la familia, al futbolista, como tú mencionabas, a los terceros, a los consanguíneos, que están más allá, porque atrás del futbolista, atrás del actor, de este deporte, está una familia, son seres humanos, y pues, hay que tener un poquito de empatía, tienes toda la razón, la afición regia, últimamente se ha vuelto voraz, se ha vuelto mordaz, no sé a qué se deba, Lalo, en lo personal, creo yo que, que eso, que los equipos regios, se han venido a ser ricos, de un tiempo para acá, la exigencia, la gente no la ha sabido demeritar, o no, dimensionar, perdóname, no la ha sabido dimensionar, y se ha ido por el camino fácil, el camino de culpar, el camino de insultar, el camino de enjuiciar, entonces, es un muy buen mensaje, el que nos deja, Lalo, bastante profundo, nos deja, una tarea, que es reflexionar, y volver a disfrutar el deporte, como en antaño. Ya con esta me despido, yo le digo a todos, vamos a convencer, a todos los aficionados, vamos a convencerlos, de que esto está arreglado, vamos a convencerlos, ¿quién va a ir al fútbol?, ¿quién va a comprar una playera?, o sea, cuidemos a la gallina, de los huevos de oro, los directivos, en lugar de salir enojados, y haciendo declaraciones, después de un partido, que perdieron, por la circunstancia que sea, debían de cuidar, hay que cuidar, nuestro querido deporte, hay que cuidar, hay que cuidar, y sobre todo, mira, un ajeno, que lo critique, pero los que vivimos, antes o actualmente, o en el futuro, van a vivir del futuro, vamos a cuidar nuestro deporte, no matemos a la gallina, de los huevos de oro, mi querido, mi querido Rafa, gracias por tomar en cuenta, mi opinión, les mando un afectuoso abrazo de gol, cuídense mucho, porque el COVID, todavía anda por ahí, medio suelto. Claro que sí, Lalo, muchísimas gracias, un gusto haberte tenido con nosotros, te mando un gran abrazo, saludos. Un abrazo de gol, cuídense mucho compañeros.